El carbón y su alto costo ambiental Recientemente en la pasada cumbre climática COP26, realizada en Escocia, una numerosa lista de países se unieron a favor de eliminar gradualmente la utilización de carbón como combustible. Sin embargo, esto no es suficiente y su economía parece vencer toda preocupación por su alto costo ambiental. De acuerdo con algunos investigadores, el carbón es la fuente de electricidad más mortífera que existe en el planeta, siendo responsable de la muerte de hasta 280.000 personas por cada 1.000 terawatts de electricidad generada. La utilización de este mineral es un asunto bastante controvertido por los principales países productores y consumidores, como es el caso de India, China y Estados Unidos, que el pasado 12 de noviembre dieron un no rotundo a la iniciativa que buscaba de manera unificada y definitiva eliminar este mineral de las agendas industriales. Lo cierto es que la vasta huella ambiental que deja el carbón y nuestra absoluta dependencia a él como combustible, a pesar de que existen nuevos y mejores combustibles, preocupa gravemente ambientalistas y científicos porque el público aún desconoce la peligrosidad de este asunto que queda a manos de unos pocos. El carbón, desde su extracción, libera desechos químicos, tóxicos y metales pesados, tales como arsénico, cadmio, selenio, plomo y mercurio, que regularmente terminan en lagunas o ríos. Este mineral, relativamente accesible a bajo costo, es quizás el único que provoca consecuencias ambientales y de salud desde la primera etapa de extracción hasta la última, que es el consumo. La destrucción de bosques, la contaminación atmosférica, la contaminación química, cuerpos de agua dulce y la afectación a la salud de ecosistemas completos son solo algunas que, de no recibir atención prioritaria, aceleran con fuerza el cambio climático. Si desea saber más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.